Estamos en todo lo alto de la cúpula Que vértigo, Dios mío, que vértigo Y empezamos la subida, y empezamos la subida Y empezamos la subida para arriba Qué escaloncitos más divertidos Qué mareo, la escalerita Mira, está recta Qué cosa más divertida Es sencillamente genial Es muy guay Qué guapo Está doblado Qué guay Más escaleras, no son muertos Más escaleras para arriba Más escaleras para arriba Más malidad Bajar esto es lo peor, Miguel Qué escalera más divertida Mira la escalerita con cuerdecita y todo No quiero ni mirar Ay, Dios mío Viva el vértigo, punto com Madre mía, ¿quién dijo suicidio? Qué barbaridad Se ve casi todo Sí, cómo se ve la gente de pequeñita, Dios mío La triana romana Es el Trastevere 170 metros de altura o algo así Ya lo veremos No tengo idea 170 metros de altura ¿Qué lo fonturan Cualquier Va a sacar Éxén Enrique 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 Puede ims Si Un ¿